Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en la construcción de nuestras propias máquinas financieras, en la construcción de nuestros propios emprendimientos. Y es necesario crear el set mental adecuado. La primera pieza de nuestras máquinas financieras es nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es el generador de nuestras propias máquinas financieras, aún en las circunstancias más difíciles. Nunca dejes que alguien te diga que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, debes proteger ese sueño. Si las personas no pueden hacer algo por ellas mismas, muchas de esas personas te van a decir que tú tampoco puedes. Debes alejarte de ese tipo de personas. Debes buscar personas que te acompañen en tu sueño. Si quieres algo, es necesario que vayas por ese algo. Como siempre decimos aquí, de una manera legítima, de una manera legal. Construye tu máquina financiera. No es fácil. Se supone que es difícil. Si no lo fuera, todos lo harían. Y no habría competitividad. Lo difícil es lo que lo hace genial. Todos tenemos esa capacidad. Debemos examinar cuáles son nuestras capacidades, nuestras ventajas competitivas. Y en consecuencia, construir nuestras propias máquinas financieras originales. Efectivas. Construyendo en primer lugar la primera pieza de esa máquina que es nuestro pensamiento. Esto es Gerencia para Todos. Porque la gerencia es accesible a todos. Visita gerenciaparatodos.com Síguenos en Twitter, arroba gerenciatodos. E Instagram, arroba gerenciaparatodos.